Ay Dios mío, qué gran error cometí, dejé a mi gordita, viste qué gran cambio, y ella solo así, bajó de peso, no como la que tengo aquí en la casa, y ahorita, aquí está haciendo también. Qué calor, hasta ahorita me dice. Sí, hay dos mujeres, y no has barrido aquí, mira cómo está de sucio. ¿Cómo vas a creer que yo me voy a barrer? No quiero ensuciarme mis uñas, ni quebrarme las uñas como los tengo ahorita, mira. Si querés hacerlo vos, yo no voy a andar haciendo oficio. Finalmente que estoy bien arrepentido, ¿cómo me fui a fijar en ti solo por tu cuerpo? ¿Acaso que yo te obligué, pues, y yo te puse así un arma en la cabeza para que veníte detrás mía? No, ¿verdad? Tú con tus ganas me seguiste. Mira, mira ahorita mi gordita, ya hasta qué cambios tiene, ¿ah? Casi está llegando a ti, ¿ah? Pero qué bueno que ella cambió, no como tú que no has cambiado para nada, no me das dinero. Ah, no te doy dinero, mira cómo está. Aparte es tu gordita y aparte soy yo, ya te dije ya. Pero mira todo el dinero que te doy, lo inverte en tu cuerpo, mira cómo está. Y calma mi gordita, ¿no? Si me quieres ver así como me conociste, así tengo que estar aquí contigo, ¿no? Que me conociste bonita y delgada y después me vas a engordar, no, gracias, así no. Si quieres, lárgate de la casa. Pero haz algo que sea aquí en la casa, ponte a barrer. Ya te dije, si quieres, hazlo tú porque yo no voy a andar ensuciando mis manos así, limpiando aquí adentro. ¿Sabes qué? Estaba mejor con mi gordita, ya ni me mandaba hacer oficios a mí. Va, entonces lárgate con tu gordita, entonces lárgate, yo ya no te quiero ver aquí ya. Si quieres, lárgate con tu gordita. No, amor, perdóname, ya no he citado así. Conste pues que no me vas a andar diciendo así. Ya no, que sí, me gustas bastante. Bueno, entonces ahorita anda a lavar los trastes y te voy a perdonar para que te quedes aquí conmigo. Vaya usted. No, vaya usted. Los trastes y después te pones a barrer y después así te pones a rajar la leña. Después de que te termine de rajar la leña vas a ir a lavar mi ropa porque yo no he lavado. No, hombre, así ya no, también eso ya le toca. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Rajar la leña sí todavía me corresponde a mí, pero ya lavar la ropa es relojado. Tienes que hacer todo porque yo no quiero andar ensuciando mis manitas hermosas así, limpiando aquí. Pior, lavando tu ropa tuyo. ¿No para eso te traje, fe? No es para eso. Y tú no me trajiste para eso. Así que mejor vete a lavar los trastes, fe, lavas mi ropa, por favor. Ya te dije que los trastes le corresponden a usted, que es mi mujer. Aquí en esta casa es diferente, a mí no me corresponde nada. Bueno, está bien, pues lo voy a ir a hacer. Bueno, ¿te apuras? No, no quería. Tienes que lavar los trastes y te quieres quedar conmigo. Como me trajiste de la calle, así tengo que estar aquí, no como haciendo limpieza. Eso no va conmigo. Así como me conociste, así tengo que estar con mi cuerpo aquí. Amor, ¿quieres agua? Ay, por favor, aléjate de mí, yo no quiero ese tipo de gaseosa, yo solo tomo agua pura. ¿Cómo vas a querer que voy a tomar eso? Si tomo eso, voy a engordar. ¿Cómo vas engordando todos los días a bajar el gimnasio? Sí, pero apenas me das dinero. No, gracias, ¿sabes qué? Mejor anda, bañate y te vas a ir a hacer ejercicio. Bajas un poquito de peso o de kilo. No, no, no me beses, aléjate de mí. Ay, qué asco me das ya de gordo, yo no sé por qué has cambiado tanto. Amor, pero antes no me decías eso. Eso era antes, ahora mira, te has engordado. Pero antes como me decías papacito, hasta de la mano me traías en la calle. Sí, te decías, sí, porque antes estabas con un cuerpo bonito, ahora ya no. Ahora ya te jodiste ya, antes ya eras bien delgado. ¿Y no, que me tienes que querer así como estoy? ¿Cómo vas a que te voy a querer yo así, no ves? Me da asco, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. ¿Qué me...? Así te vas a poner algún día como estoy yo, vas a ver. Espero que no. ¿Cómo me viene a hacer la vida? Sí, pero es el gordo. Este es el ejercicio. Así vas a adelgazar un poco, si no, si procurar de hacerlo todos los días, porque si no, te voy a dejar aquí abandonado, gordo. Cállese, vieja, parece listo, rayado. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me toman a mi Pepsi. Este qué rico, ¿eh? No me quiere la flaquita, pero la Pepsi sí me quiere. De tantos problemas que tengo. No me dan ganas de tomar cerveza, pero Pepsi sí me dan ganas de tomar. Miren, lo acabo de comprar hasta donde lo llevo ya, ven. Es que es rico esto, pero bueno. Mi mujer no me quiere, pero la Pepsi sí, ya es más rica que ella. Me voy a ir a hacer otra vuelta por allá. Y sí que ya corrí mucho ya. Sí que este sol, sí, me hace sudar. Shakira tiene que tener buen cuerpo. Uno, 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 dos, uno. Voy a hacer sentadillas. Así que por poco ya voy recuperando mi cuerpo. No me tengo que vencer. Hay mucho calor, mejor me voy para la zona. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Uy, ¿quién es ese chico? Bonito, así no solo yo estoy haciendo ejercicio. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ven! ¡Ven a la sombra, hay mucho sol! ¡Va! ¿Estás haciendo ejercicio? Aquí a ver el brillito venía. Ah, yo pensé que haciendo ejercicio estás. No. ¿Y tú qué? ¡Ay! ¿Robert? Rasputia. ¿Qué? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te hiciste? Ahora yo no me llamo Rasputia, hoy me llamo Shakira. ¿Shakira te cambiaste el nombre? Sí. Porque Rasputia ya quedó atrás ya. No, pues qué cambio has tenido, mira. Tú también, qué cambio has tenido. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así y te engordaste? Ay, yo si te contara todo lo que está pasando en mi vida. ¿Y por qué subiste de peso? Si tú nunca dejabas de subir de peso. Ya pasabas más de una libra y ahí ibas. Ya con tu dieta, que verdura. Sí, es que lo que pasa es que me descuidé por cuidar a mi esposa por la que te dejé. ¿Te acuerdas? Mmm, esa plaquita. Sí. De cuerpo de modelo. De ella. Yo me descuidé mi cuerpo y me puse más noción en el de ella. Pregunta, ¿qué haces tú para pagar el gimnasio a tu esposa? Que todos los días lo miro en el gimnasio, hacer ejercicio. Ay, tú no sabes todo lo que yo hago por ella. Yo hasta vendo mis zapatos para ajustarle para que vaya al gimnasio. La otra vez, compré una mi playera cara bien bonita. Me tocó que venderla porque ella quería ir al gimnasio. Pero si hacer ejercicio no es importante ir al gimnasio. Puede uno correr y hacer su mismo ejercicio. Mire yo, me estoy poniendo en forma y no estoy pagando gimnasio. Yo mismo salgo a correr, a moverme, a cuidar de mi dieta. Sí, qué bonita estás. Sí, muchas gracias. Estás volviendo tu cuerpo que tenía antes cuando te conocí. Ah, pues sí, la verdad, gracias a Dios que yo luché por mí misma y tuve amor propio. Por eso ahora estoy saliendo adelante. Pues antes, pues ya sabes tú, con mucho problema, ansiedad, pues lo que a mí me daba gana es comer. Por eso subí mucho de peso. Y gracias a Dios, mi vida ha cambiado ahora. Eso, ahorita me doy cuenta todo lo que estabas pasando por ti. Todos los problemas lo que hago yo es comer y tomar. Ya ves, el karma da vuelta. Sí. Llega, aunque no llega temprano, pero llega tarde el karma. Ya sí, me arrepiento de todo lo que te dice, te estoy mal, me perdonas. Está bien, perdonarte no puedo, disculparte, sí. Sí, como te decía que tú te fijas en el cuerpo, no en los sentimientos ni en el corazón. En lo físico no importa, lo que importa es el corazón y los sentimientos de la persona hacia uno. Sí, amor, perdoname, sí, perdoname. No, perdonarte no puedo disculparte, sí. Pero ¿sabes algo? No, levántate, levántate. Yo no soy de esas personas que nos humillan a uno. Pues la verdad, tú me humillaste muchas veces, pero yo no te aguanto rincón. Yo lo único que te voy a decir, te voy a dar un consejo. El consejo es que amate a ti mismo y valorate de tu amor propio. A salir a hacer ejercicio, a distraerte, a alejarte de las personas que te lastiman. Ya ves, te vas a recuperar. Tú lo que tienes es ansiedad, igual que tenía yo. Sí, la verdad es que sí, yo ahora te comprendo, pues. Y antes no pensaba yo eso. Así que sigue adelante. Así como tu esposa, pues, ella puede trabajar. A ella solo le importa tener su físico. Entonces, sí es una chava muy bonita, ¿verdad? Pero mírate tú, pues, ya ves. Y también te puede dar una enfermedad de tanta gordura. Así que, hacer ejercicio. Y ya no tomas eso porque eso es malo. Ya no tomas eso, no paramos ejercicio. Ajá, hacer ejercicio y tomar mucha agua. Mucha agua. Tomar mucha agua y comer. No todos los días, ¿verdad? Puedes comer un día verdura, otro día carne, lo que sea. Ya se me bajaste de peso. Así es cuando bajé de peso, ¿verdad? Y el consejo lo voy a tomar. Sí, está bien. Entonces, yo voy a seguir haciendo ejercicio porque... Me da un gusto conocerte nuevamente, ¿verdad? De estar aquí platicando contigo, pues, ya no te había dado, ya no había ya tiempo de estar hablando contigo. Me da un gusto verte, que has cambiado mucho. Muchas gracias. ¿Y te puedo preguntar algo? Sí, dime. ¿Será que no me da la oportunidad de que regresemos otra vez? Ay, pues, mira, pues, la verdad, en primera parte está que tú me lastimaste mucho. Y la segunda parte que no, ya no, ya no podemos regresar, pues, yo la verdad que ya soy feliz en lo que soy. Y tú también, ya que antes sí decidiste irte a hacer otra vida, pues, está bien, pues, regresar ya no. Porque, la verdad, yo ya no siento nada por ti, ya te superé todo eso. La verdad, sí me arrepiento de cómo te traté, que sí te traté mal y, pues, me arrepiento de verdad. Sí, no te preocupes si también no te quito tu tiempo porque yo también tengo que ir. Dime. Mire, pues, amigos sí podemos hacer, pero otra cosa es regresar contigo si no. Solo amigos. Ajá, solo amigos. Y podemos hacer ejercicio, todo eso, pues, tú me puedes llamar, salir corriendo, pues, ahí está bien. Y, bueno, no te voy a quitar más tu tiempo. Va, está bien, entonces, tú me vas a ayudar a que yo baje el pez. Pues, sí, te voy a ayudar un poco los consejos que te voy a decir, va, pero no, como te dejes, tienes que hacerlo tú misma, no por otra persona. Ajá, bueno, yo ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Vale, está entonces con cuidado siempre. Vaya, ayos, bueno, saludarte. Bueno. Qué hermosa, por bruto la perdí, como no la cuidé. Y eso que me dijo ella que hay que fijarnos en el físico es cierto. Todo por bruto la perdí, como no la cuidé, conmigo estuviera ahorita, pero bueno, así es la vida, se pierde y se gana.